Buenas tardes, seguimos con el desarrollo de la noticia más importante de la última media hora. Nuestra reportera Mónica Espitia continúa en el lugar de los hechos. Adelante Mónica. Gracias Mariluz. Claro que sigo aquí en el lugar de los hechos, pero esta vez no le pedí a ningún testigo que preparara un informe oral, pues yo misma investigué y me preparé para presentarles de manera clara y pormenorizada el resumen de los acontecimientos, partiendo de datos comprobados, como debe ser un buen informe oral. Sí, 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 muy bien. Este es nuestro informe. El Parque de los Patos del Milenio es famoso en toda la región por la belleza de sus paisajes y la tranquilidad que aquí se respira. Este parque está abierto para que cualquiera venga a leer, a conversar, a caminar o simplemente alimentar a los patos del milenio, que desde el año 2000 son cuidados con esmero en este lugar, porque representan la pureza y humildad de los lugareños. Esta mañana todo transcurría con tranquilidad hasta que el señor Eugenio Torrente llegó en un alto estado de embriaguez, se metió en el estanque y se dedicó a perseguir los patos con la idea de arrancar sus plumas. Según cuentan las personas que se encontraban allí en el momento, decía que estaba cansado de su vieja almohada y que necesitaba rellenar una nueva con plumas de pato. Esto generó un gran escándalo entre los concurrentes y los perros que se encontraban en el lugar, pues todos salieron a defenderlos. De inmediato, las autoridades fueron alertadas y la comunidad unida pudo evitar una catástrofe ambiental y patrimonial, pues este parque no es solo de los patos del milenio, es de todos. Para su noticiero InfoTIC informó Mónica Espitia. Gracias Mónica por ese buen informe oral. Se nota que investigaste, organizaste bien los datos y ensayaste tu discurso. Presentaste los datos de manera concreta y con mucha objetividad, como lo merece nuestra amable teleaudiencia. Por eso, en InfoTIC somos los mejores. A ustedes, gracias por acompañarnos. Soy Mary Luz. Hasta la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.